Hola, soy Perla Alonso, estudiante de terapia corpuscional trabajando en el distrito de Carrollton Farmers Branch. Hoy vamos a hablar sobre algunas destrezas que los niños necesitan que tener para ser independientes en la escuela. Es posible que en la escuela su niño tenga que hacer algunas cosas que nunca han tenido que hacer antes y queremos ayudarlos a que estén listos. A la hora del almuerzo, si su hijo lleva lonchera, va a tener que desempacar su comida y comer sin ayuda. Aquí tiene algunas sugerencias de comidas que usted puede empacar en la lonchera de sus hijos que son fáciles de manejar. A la hora del almuerzo, su hijo debe poder abrir el paquete, la bolsa o la caja de comida, abrir la caja o bolsita de jugo y meter el popote, recoger y limpiar su lugar después de comer. Si su hijo va a comer el almuerzo que ofrece la cafetería, debe poder cargar la bandeja con la comida. Recuerde que algunas de estas actividades pueden ser nuevas para sus hijos y así que es importante comenzar a practicarlas en la casa. Si usted nota que su niño tiene dificultad con algunas de estas actividades, tenemos un folleto de actividades que puede hacer en la casa para practicar y desarrollar estas habilidades. Nos vemos en la escuela.